¿Cómo se va a hacer el partido de la final? ¿Cómo se va a hacer el partido de la final? ¿Cómo se va a hacer el partido de la final? ¿Cómo se va a hacer el partido de la final? ¿Cómo se va a hacer el partido de la final? ¿Cómo se va a hacer el partido de la final? ¿Cómo se va a hacer el partido de la final? ¿Cómo se va a hacer el partido? ¿Cómo se va a hacer el partido de la final?